Desde hace miles de años existen problemas psicológicos, achacándolos a posesiones, maldiciones o trances paranormales. Las personas que sufrían una dolencia mental eran pildadas de locas, aisladas y marginadas. El mundo terapéutico, cuando existía, estaba orientado a las enfermedades mentales más graves. Los pacientes eran tratados en instituciones psiquiátricas, que en realidad eran cárceles donde solía experimentarse de forma inhumana, y se aplicaban tratamientos frecuentemente contraproducentes. Pero llegó Freud, y con él la psicología terapéutica. Desde entonces y poco a poco, comenzaron a tratarse los problemas mentales con el respeto, el rigor científico y la profesionalidad que merecen. Comenzamos a entender que no hacía falta estar poseído ni maldito para sufrir algún problema mental. Así nació la psicología clínica, como disciplina científica, y desde entonces no ha dejado de ser estudiada. Primero fueron los conductistas, luego los cognitivistas, psicoanalistas, gestálticos, sistémicos, hipnotistas, humanistas, y un largo etcétera de escuelas y herramientas terapéuticas cuya utilidad está sobradamente demostrada. Hoy sabemos que cada persona posee un universo único en su interior, que las variables que influyen en el malestar son infinitas, y que no hace falta estar trastornado para acudir al profesional de la mente, el psicólogo. Somos expertos de la mente, los especialistas del mundo neuronal, los que pueden explicar lo que no siempre se entiende. ¿Por qué un amigo o un familiar solo te puede aconsejar desde su perspectiva personal? Porque por ser una persona que te quiere, no es objetivo ni experto en potenciar cambios. Porque enseñarte nuevas estrategias para afrontar las cosas y ayudarte a salir de círculos que parecen sin salida, a menudo es complicado. Porque el experto en lo que te ocurre, en tus experiencias y en tu visión de lo que te pasa eres tú. Y porque los expertos en ayudarte a comprender el problema, guiarte en el proceso de cambio y buscar alternativas de solución somos nosotros. Porque entendemos la psicología como una relación de experto a experto, en la que juntos trabajamos para promover el logro de cambios en el comportamiento, en los pensamientos y en las emociones. Porque no es lo mismo contarte cómo se escala una montaña, que enseñarte a hacerlo e incluso escalarla contigo. Gracias. 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 Gracias.